Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer una review, unas primeras impresiones, un... nada más, ¿sí? Review, primeras impresiones de unas nuevas sombras líquidas de Amor Us, que son estas de aquí. Mis manos estorban. Ahorita les voy a hacer unos swatches para que las vean. Se llaman Liquid Eyeshadow de Amor Us. Estas las compré en el centro, como ya saben, me costaron 40 pesos cada una. Traen 25 gramos de producto y son como dos colecciones. Estos cuatro son la colección Gleam y hay otros cuatro colores que son la colección Candy. Ok, entonces vamos a empezar con los swatches. Tenemos primero esta como plateadita, medio tornasol, que se llama Glam. El aplicador es como si fuera de un gloss o algo por el estilo. Entonces voy a aplicar Glam en esta parte de aquí. Ok. Después tenemos este que es como un rose gold, como metálico, no tiene como glittercito. Este se llama Glitz. Voy a poner aquí. Uh, pretty. Oigan, este está muy bonito. Este solo es metálico, no tiene como glittercito. Después tenemos... Ay, estoy bien cerca. Después tenemos este como bronzy, que también tiene glitter y se llama Glimmer. Tiene más glitter el primero, el glam, el plateadito. Y por último tenemos una sombra doradita que se llama Radiate. No sé ni siquiera sé cómo se pronuncia eso. No, no quiero enfocar. Sí, Radiate o algo por el estilo. No sé cómo se pronuncia. Y esta es doradita. Vamos a... Creo que mi favorito fue el rose gold. Creo que mis favoritos fueron el rose gold y el bronzy. Estos dos. A nadie le pasa esto más que a mí se me cayó la cámara. Creo que ahí está. Ok. De atrás hacia adelante tenemos Radiate, que es este de aquí, que no estoy segura si lo estoy pronunciando bien. Después tenemos Glimmer, que es este de aquí, que es como más bronzy. Después tenemos Glitz, que es este, el rose gold. Y por último tenemos Glam, que es este como plateadito tornasolito. Estos son los cuatro tonos de la colección Glimmer. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es... Voy a hacer un pequeño look rapidito en los ojos, algo así como neutro, cálido, la la la. Y voy a probar algunos. Y pues yo creo que probablemente vayamos a estar haciendo como check-ins en el transcurso del día, a ver cómo se comportan. Ok. Hice esto y como que sí se mueven. Pero aún no se sienten completamente secos. Entonces no sé si lo acabo de regar. Porque busqué ahorita en la página de Amoros algo como que me dijera más sobre el producto, algo que me dijera de que si son de larga duración, si que va a pasar. Pero realmente no encontré mucho. Entonces, ahorita voy a hacer un look súper rapidito. Si encuentro algo más, se los comparto. Y pues ya. Ahorita regreso para probarlos. Ok. Realmente solo di algo de color en los ojos. No fue algo como muy elaborado. Está súper abajo todavía. Entonces se me hace que en la parte del párpado móvil voy a aplicar el Rose Gold, que es el tono Glitz. Pero no me gustaría aplicarlo directo con el de este, de la de esta. Porque quiero ser un poquito más precisa. Entonces voy a tomar una brochita plana. Y con ese voy a tomar el producto directo de la varita. Voy a esperar a que se seque antes de voltear hacia arriba porque, como es líquido, creo que se marca en las rayitas de mi párpado. Sí se ve súper cute, oigan, vean. O sea, como que brilla bien bonito. Sí se ve súper lento. Sí me gusta. ¿Qué está pasando con mi terpie? Ya van dos veces que se me cae. Me tiro todo. ¿Qué pasa? Es que lo que está pasando, y creo que es culpa de mi párpado porque tengo muchos plieguecitos. Es esto. ¿Sí ven? Se me hacen creases. Porque realmente, o sea, mi párpado tiene muchos pliegues. Así es mi párpado. No quiero culpar el producto de primera instancia, pues porque mi lógica me dice que es un producto líquido. Tiene pliegues. Obviamente se va a quedar ahí. Está tan metálico que se me ven demasiado mis pliegues. Ok, hoy de plano no es un buen día. Todo se me está cayendo. Quiero poner un poquito de este, el platadito tornasol que se llama Glam en la parte del lagrimal. Como para dar un pop de color, o pop de luz, o pop de algo. Me siento de que es súper noventas. No. No. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Ya sé. Voy a tomar un poquito en el dedo. Solo un poquitito. Y voy a dar unos toquecitos. Es que vean cómo se ve el plateado si lo difuminas. A ver si lo alcanzan a ver. Tiene que... muchos colorcitos. Y cerca del lagrimal voy a poner Glimmer, que es el... como el más bronzy, no el dorado. No hay nada que un buen delineado y unas pestañas no arreglen. Entonces voy a terminar este look fuera de cámara. Voy a enchinar mis pestañas, aplicar delineador, poner pestañas postizas, labial, y regreso para ver cómo se ve todo completo. Ok, ya regresé. Yo les digo que un delineado y unas pestañas hacen todo el cambio del mundo. ¿Cómo se ve? A mí sí me gusta. Sí me gusta cómo se ve. Creo que algo que tengo que mejorar yo, en personal, es como mi técnica del cut crease. Porque nunca lo hago, entonces no es como que la tenga perfeccionada. Creo que tengo que mejorar en eso. En cuanto al delineado, sí se aplicó el delineador como... Mmm... Que smooth. Porque a veces, por ejemplo, con el glitter como que hace tipo... Como que te tiembla y te da un poquito de Parkinson. Este no. Lo único que sí siento es que me acentúa mucho como mis plieguecitos. Pero pues así es mi párpado, entonces... Esto no es culpa del producto. Me puse un poquito del tornasol. Igual de que me lo puse en la mano. Y como que tomé el menos producto posible y me puse un poquito en el lagrimal. Si me gusta. Lo único que me da pendiente es saber cómo resisten en el transcurso del día. Entonces probablemente les vaya a estar haciendo como check-ins. A lo mejor con la cámara de mi celular o algo. Para ver qué tanto duró o qué no duró o así, ¿no? So far, so good. Sí me gusta. Me gusta que realmente está como... A mí sí me gusta. 40 pesos cada uno. Se aplican súper bien. Tienen muy buena cobertura, la verdad. Y bueno, aquí en estos del brazo, ya secos, no se mueven para nada. Entonces vamos a ver cuánto dura. Entonces hasta ahorita todo está bien. Vamos a seguir haciendo check-ins. Yo una vez me despido por si se me olvida al ratito que estoy haciendo los check-ins. Si se me olvida, despedirme. Si les gustó este video, no olviden darle un like o una manita arriba. Seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Hi. Según yo me quería poner de que enfrente de la ventana para que se viera con la luz natural esto. Pero me cala mucho la luz. Entonces, este es el make-up so far. La verdad, se ha comportado súper bien. Creo que ya vieron todo el desmadre que hay en mi cuarto. Se ha comportado súper bien. Una vez seco ya no se movió. Ya ven que al principio era como que, ay, se me cayó en las líneas y así. Al menos para mí, lo que tengo que hacer es de que estar hacia abajo y pues echarme aire para que se queme más rápido. No es algo que me moleste. Bueno, sí un poco, pero no es culpa del producto. Mejor dicho, es porque mis párpados tienen como, pues muchos plieguecitos y así. Es normal. De ahí en fuera todo está súper bien. Ya comí, acabo de comer. Bueno, entonces, comí caldito, hubo vaporcito, calorcito y todo sigue bien. Hi. Estoy haciendo otro check-in después de no sé cuántas horas. Son las seis de la tarde. Me maquillé alrededor de la una. Ya comí, tomé una nap. Me lavé los dientes. No me he quitado esto de la mano. Pero todo sigue muy bien. Dele un al diez. Yo creo que le voy a dar un diez. Díganme. No, no. No, no.